El maestro Ramiro Padilla Tondo hablando con nosotros sin censura en la mesa de investigación de contralínea y sin censura no se puede perder esta investigación sobre una magistrada que es de las que votaron por descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna y que ahora está señalada de estar inmiscuida en una empresa. Denunciada por fraude por alrededor de 70 millones de pesos. Vaya magistrada. ¿Y quién estaría también metido en esto? Pues su sobrino o su secretario. Vaya usted a saber qué es. De esto nos vamos a encargar en la mesa de investigación contralínea sin censura en unos minutos. Y también para que se vaya preparando nuestro invitadaso especial hoy va a dejar la víbora chillando que se preparen los imagínese hoy yo no yo no sabía pero me estaba contando que esa o que fue amigo de Carlos Loret de Mola. Así que vaya preparándose vaya por las palomitas porque se va a poner sabroso sin censura nocturno en las próximas horas pero antes déjeme saludar a otro amigo Mauricio García nuestro experto financiero siempre al pendiente al pie del cañón para informar a la comunidad tanto en México como en Estados Unidos y la información es poder. Y si.